Una situación muy fuerte allá en Juchitán, buenas noches. Muy buenas noches, Connie. Así es, el día de hoy estamos recorriendo a estas horas en partes bajas de nuestro Juchitán, entre la quinta y novena sección, derivado de las dos zonas bajas de presión que se encuentran en el sureste mexicano y que una está en probabilidad de 90 y la otra en 60% de convertirse en huracán y tenemos lluvia en la sierra de Quebea, en la cual está provocando prácticamente inundaciones. Quiero decirlo, Connie, que derivado a un recurso que hemos conseguido hace un año, un año y medio aproximadamente, para desasolvar 11 kilómetros del río, las nutrias ríos Los Perros, se evitó tener las inundaciones que comúnmente se tienen, Connie, y derivado de esta zona es la más baja de Juchitán, es donde se encuentra un puente vado que lo conocemos, pues hay un taponeo de toda la basura que viene de todos los municipios vecinos, que son 11 municipios en la cual colinda este río, y ahorita estamos precisamente recorriendo con el ejército mexicano, estamos haciendo un balance rápido, ya vamos a instalar ya en unos minutos la mesa de protección civil, acompañado de las diversas autoridades federales, estatales y municipales, para dar un balance un poco más exacto, pero sí tenemos daños, Connie, estamos calculando rápidamente un poco más de mil viviendas, y esta zona de Juchitán es una de las zonas prácticamente con más pobreza, vemos domicilios hasta dos familias por domicilio, ya empezamos a retirar o ayudar a algunas gentes que están buscando un lugar para irse, todavía también hemos contado, estamos estableciendo refugios que están en la Comisaría de Seguridad Pública y Tecnológico, porque ahí contamos prácticamente con todas las cosas que se necesitan, y vamos a seguir ascendiendo hasta la noche, nos preocupa un poco porque todavía, según la información, es que va a haber lluvias más noche que van a poner o van a complicar más la situación, aunque no hay lluvia, Connie, pero nos informan que en la sierra de Quebea sigue lloviendo, y eso es lo preocupante, desde las 10.54 de la mañana teníamos a 1.70 el nivel del río, ahorita lo estamos teniendo a esta hora, 8 de la noche, a 4 metros, y va en ascenso, es un poco, o es preocupante más bien, y por eso vamos a estar haciendo las alertas, vamos a implementar el plan de acción ahorita con las autoridades federales en esta mesa de trabajo que se va a hacer en la Comisaría de Seguridad Pública y tomar las determinaciones que beneficien a nuestra comunidad y estar atentos y también hacer el llamado a la ciudadanía que esté atento y alerta a los llamados y comunicados que haga nuestra autoridad en conjunto con el gobierno federal y el gobierno del estado, Connie. Sí, claro, Emilio, bueno, pues para las personas que tienen que dejar su vivienda, que seguramente habrá algunas, habrá facilidades, estará la corporación de la policía municipal, bueno, pues para poder trasladar, te lo pregunto sobre todo por adultos mayores de Juchitán, que difícilmente pueden salir de sus viviendas, pero ya en condiciones como las que estamos viendo en las partes bajas seguramente que requieren de tu apoyo. Sí, Connie, de hecho es una situación que siempre han manifestado nuestras paisanas y nuestros paisanos, ha sido un tema que se ha dado siempre todas las inundaciones, de no poder dejar lo poco que han hecho de patrimonio, a veces entendemos y decimos que lo material sale sobrando en estos momentos, que lo importante es salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos, pero estamos dándole seguridad a través del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, y lo importante es ahorita que podamos coordinar, Connie, la manifestación, como muy bien lo dice, de no querer dejar lo poco que tienen, y pues es importante que entremos en el entendimiento, pero sí vamos a ya plantearlo, estamos platicando ahorita con el Ejército Mexicano y Guardia Nacional para darle seguridad a toda la periferia, que es prácticamente todo el sureste de Juchitán, que se encuentra inundado con... Estaremos al pendiente de esta reunión y sobre todo del informe, del reporte, para las acciones que habrán de iniciar en próximas horas, Emilio, muchas gracias. Claro que sí, Connie, te agradezco mucho esta oportunidad, por estar apoyándonos a difundir esta información que llega a todos nuestros paisanos de Juchitán. Gracias, Dios nos bendice.